Pasaron sin mirar hacia atrás Pudieron y no quisieron parar En la calle y del olvido Dejando mis ojos sangrar Y en el desprecio de la soledad Alardeando ante el caído Quisieron mi alma pisar Y cuando arrastras llegaba al final Me arrojaron al vacío Mantuve el silencio, torgué Restaurando los destrozos de aquel abismo Gente invisible sin alma vaga por la vida Se ríen de las circunstancias que te humillan Mucho sueño por cumplir Orgullo y ganas de luchar Un mundo por descubrir Rebonté Para la tristeza de quien no me quiere Mucho sueño por cumplir Orgullo y ganas de luchar Un mundo por descubrir Rebonté Para la tristeza de quien no me quiere Música Amanete de nuevo otra vez Calienta el sol de nuevo en el lugar Hay donde habita mi suspiro Dejando a lo lejos perder Mi mirada vencida saqué Hay de un desierto Un paraíso Herido de rabia y dolor Acerrando mi orgullo a vencer Dejé mi llanto en el camino Vengando a mi persona llegué A encontrarlos en el suelo esta vez Y darme el gusto Hay de escupirlos Gente invisible sin alma vaga por la vida Se ríen de las circunstancias que te humillan Mucho sueño por cumplir Orgullo y ganas de luchar Un mundo por descubrir Rebonté Para la tristeza de quien no me quiere Mucho sueño por cumplir Orgullo y ganas de luchar Un mundo por descubrir Remonté Para la tristeza de quien no me quiere